y vamos a comenzar con nuestra información policíaca en este caso del puerto de Tuxpan donde un semoviente, una vaca, una res, como quieran llamarlo, huyó del rastro y destrozó algunas unidades. Un semoviente que se escapó del rastro municipal de esta localidad de Tuxpan ocasionó daños materiales a dos vehículos estacionados en la zona centro. Al final, subieron al animal a un remolque y lo trasladaron hacia su destino final. El propietario precisó que sería cargo de los daños ocasionados. Reportes indican que los hechos ocurrieron en la avenida Benito Juárez, entre las calles Sebastián Lerdo de Tejada e Ignacio Allende de la colonia centro, sitio donde se semoviente arrematió contra transeúntes dos vehículos y dos vehículos que estaban estacionados. Las unidades afectadas son una camioneta Jeep color gris, propiedad de un señor de nombre Marco Antonio, vecino de la colonia Miguel Alemán, y un automóvil Aveo, propiedad del señor Santiago de la de la colonia de la colonia Barra Norte. Informes revelan que el semoviente se escapó del rastro municipal ubicado en la calle Galeana de la colonia Azteca, y justo cuando iba a ingresar al matadero, deambuló por varias calles de la ciudad. Sin embargo, en la dirección mencionada, ocasionó daños materiales a dos unidades y trató de cornear a los peatones.